el día de hoy te traemos 10 datos alucinantes que seguramente te van a encantar número 1 existen dos países donde la venta de la coca cola al menos legalmente está prohibida estos países son cuba y corea del norte la coca cola salió de cuba desde que fidel castro tomó el mando y nunca se ha vendido en corea del norte al menos no oficialmente aunque hay registros de ventas clandestinas también durante décadas estuvo fuera de miamar número 2 algo muy difícil es que llueve en el desierto y por obvias razones pensar siquiera que caiga nieve en ese lugar resulta imposible aunque en el 2018 ocurrió esto en el desierto del sahara se cubrió de un manto de nieve que sólo duró hasta el día siguiente ya que el calor del día la derritió la temperatura baja al grado de congelación durante la noche pero la falta de humedad hace casi imposible que se genere la nieve pero han existido excepciones la primera vez que ocurrió fue en 1979 una tormenta de nieve que sólo duró durante media hora número 3 en china sólo existe un uso horario puede que no parezca la gran cosa pero mientras las personas en beijing se están preparando para dormir las personas en xinjiang todavía están comenzando a ver la puesta del sol si te pones a pensar resulta un poco ridículo que un país como china que es casi del tamaño de eeuu el cual maneja seis usos horarios tenga sólo uno ya que ocurren este tipo de problemas este uso horario se comenzó a tomar durante el mandato del presidente Mao Zedong como un esfuerzo de unificar a la nación número 4 el país más visitado por turistas es nada más y nada menos que francia uno pensaría que serían países como china japón o tailandia pero este puesto es para el país europeo ya que antes de la pandemia tenía un total de 89 millones de visitantes por año número 5 el cerebro humano no termina de formarse sino hasta que cumple los 25 años la formación del mismo comienza de la parte trasera a la parte frontal es por eso que los lóbulos frontales los cuales controlan el razonamiento y la planificación son los últimos en formar y estructurar conexiones tal vez por eso cuando somos adolescentes cometemos muchísimas estupideces número 6 jonas al fue el descubridor de la primera vacuna en contra de la poliomelitis una enfermedad que azotaba a la humanidad desde hace mucho tiempo causando la muerte de muchos niños y la invalidez de otros sol logró crear la primera vacuna sin efectos secundarios a pesar de poder ganar mucho dinero con su descubrimiento prefirió no patentarlo para que todos tuvieran acceso a este medicamento porque es lo que un hombre hace número 7 cuando pensamos en animales que duermen durante mucho tiempo pensamos en los gatos en los koalas entre otros pero el que se lleva este puesto sin duda alguna es el caracol este pequeño animalito puede tomar una pequeña siesta de una semana o ya si está muy cansado puede dormir durante tres años número 8 el país que más vino bebe al año es el vaticano con un porcentaje de 74 litros por habitante quien pensaría que este país fuera el número uno en eso número 9 las balas convencionales no pueden avanzar más de dos metros debajo del agua esto se debe a la resistencia en la misma y que no están diseñadas para viajar por este medio sino a través del aire aunque existen también armas especializadas para este ambiente número 10 en la antártida existe un glaciar que vierte un líquido de color rojo no te preocupes esto no se trata de ninguna señal del fin del mundo ni nada por el estilo en realidad se debe a que contiene óxido de hierro así que no te preocupes no se trata de nada apocalíptico o al menos eso queremos hasta aquí el vídeo de hoy gente curiosa si te gustó el vídeo suscríbete dale like comparte y activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando suba unos vídeos gracias por ver y